Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay del Battlefield 1. Vamos a ver qué tal se nos da hoy. Bien, pues nos toca jugar y vamos a ponernos en eco. Vale, perfecto. Vamos a ir. Vamos a ver qué tal se nos da hoy. Yo, como estoy aprendiendo a jugar, todavía intento saber a quién seguir. Hemos tomado el objetivo Delta. Vale. Hay un avión allí. Ah, es de los nuestros. Vale, pero este no. Tanque nuestro, perfecto. Uf, se cae toda la ciudad a golpe. A pedazo se cae. Qué bien. Vuelvo a decir lo que es el choque de sombra a sol. Voy a tratar de entrar aquí. Este aquí, ahí. Sube. Esta ametralladora de aquí. A ver, ¿dónde están? Mírala. ¡Ay, desgraciado! ¡Mara! Alguien me dispara. De aquí, míralo. ¡Ay, qué pena! ¿Y cómo vamos? Vamos. Mira, está empezando relativamente. Vamos a eco. Eco. Nada. Así. A ver. Vaya, por Dios. Me lo he conseguido de frente ahí. Ya no podía escapar. ¿Para dónde iba? Hemos perdido el objetivo Foxtrot. ¿Para dónde iba? Dímelo tú. Es que si me voy para allá en avión... Avión no hay. Caballos hay dos. Hemos perdido el objetivo Golf. Vamos a probar el caballo a ver qué tal se nos da. Vale, venga. Ajá. ¡Coye! Hemos perdido el objetivo Eco. ¿Quién dispara? Un tanque. ¿Eres tú el que me dispara? Sí. Aquí hay un tío. Aquí hay varios. Este no me lo puedo llevar. Mira, sí. ¡Toma! Desgraciado. Vale. Venga, otro. ¿Dónde están? Vale, este es un compañero. Vamos, compi. En caballo, venga. ¿Dónde está? ¿Qué tal tanque? Asqueroso. ¡No! Claro, me voy contra ellos. Pero ha sido gracioso. Mira, es fácil matarlos si te lo acercas. Pero claro, si están con un tanque difícil. Este me ha matado dos veces ya. Vamos a Charlie. Bueno, vamos a Bravo. Si no puedo, Charlie, vamos a Bravo. Estamos perdiendo el objetivo Bravo. ¡No! No está Bravo arriba, ¿no? El objetivo Foxtrot. Vamos a aquí. Cuidado. Gíralo. No, no, no. Solo, solo, solo. ¡Uh! ¡Qué pena! ¡Qué pena! De momento, vamos. Ahí, ahí. Vamos ganando. Vamos aquí. Hemos tomado el objetivo Delta. Espérame, voy contigo. Espérame que me subo. ¿Puedo? ¿No me puedo subir? ¡No me puedo subir! La verdad que... Eh... Uy, vale, avión ahí. Eh... Con las rocas es bastante bueno pasar. Pero aquí, que es un desierto, pues no. Creo que aquí hay alguien. No. Y aquí hay un caballo. Pero no quiero el caballo. Ahora no. ¿Ves? Ahí había alguien. Por no haber volteado, es que me mataron. Venganza, compi. Vamos. Quiero ayudar al equipo. Voy mal. No estoy ayudando mucho. Estamos perdiendo el objetivo Foxtrot. Ya. Estamos perdiendo los objetivos. Ah, este. Estamos perdiendo este. ¿Quién dice que estamos perdiendo este? Míralo. Bueno, creo que ha sido el compañero. Vale, vamos a ver si... Nada. No pude. Vamos hacia Delta. Qué bueno cuando chocan los revolveros. Los aviones en el aire. A ver si me puedo subir. Puedo subirme. Uh. Hemos perdido el objetivo Alpha. Bueno, estoy un poco perdido. Ya lo veis. Buscando algo en donde montarme o... O donde ayudar. ¿Y esto? ¿Me puedo montar aquí? ¿Esto funciona? Vamos a subirme aquí a ver. ¿Qué podemos ayudar? Bien. Allí están. No se marcará. Bien. Allí está uno. ¿No? Uy, hay un tanque ahí. ¿Cómo se marcará? Mejor me voy. Me he salvado y yo no sé cómo. Pero intenté ayudar. ¿Qué pasa acá? Cuidado, abre. No tengo municiones. Uh. No tengo municiones. Uh. ¿Cómo se marca? Bueno, vamos ganando. Vamos ganando otra vez. Estamos perdiendo el objetivo Delta. Vale. Vamos a por Delta. Vamos a por Delta. No. Uy, un avión. Vamos a que tal se nos da el avión. ¿Ya no está disponible? Sí, 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 sí. A ver qué tal. Es que no sé conducirlo. Primera vez que... Arriba. Me he estrellado. Ha sido un mal comienzo. Mal comienzo en el avión. Pero... Ay, un mal comienzo. Nada que decir. Un mal comienzo en el avión. Tengo que practicar más en el avión, pero ha sido gracioso. Bueno, ese es nuestro. Ese es nuestro. Franco tirador no quiero ser. Delta es ahí. A ver si me puedo colar en Alpha. O en Bravo. Vamos. Voy a tratar de meterme aquí. Irme con él. Vamos a ver si puedo. Sí. Perfecto. F4. F4. Dos, tres. Solo tengo uno. F3. Yo creo que sería F4, ¿no? No, F3. No, F3. F4. Mira, está ahí dándole, ¿eh? Vamos por la mitad y llevamos ventaja. Bien. Más daño, apasionado. Mira, hay un tanque ahí. Cuidado. Hay un tanque allí. Que nos va a hacer daño. ¡Ah! A ver si no me están. ¡Ey! ¡Toma! ¿Qué hacía esto aquí? Escondido. A ver. Ese tío ahí escondido nos quería hacer daño, ¿eh? ¿Puedo explotar esto? Sí. Perfecto. Perfecto. Se está reparando. Perfecto. Ese es nuestro. Este. Hay un trem blindado enemigo en camino. Trem blindado enemigo en camino. O sea que hay que destruirlo. Vamos, avanza, avanza. Pero es que este es un juegazo. Me gusta mucho. Bien. Vamos. ¡Oh! Ya llegó. ¿Estamos ayudando? ¿Estamos ayudando o no? Sí. Perfecto. ¡Qué bueno! ¡Hemos perdido el objetivo golf! ¿Golf? Y delta también. Vamos perdiendo. Hemos perdido el objetivo alfa. ¿No? Hemos perdido el objetivo delta. Tres perdidos de montaña 20, ¿eh? Míralo. 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 Uy, papá, os van a dar tras tras, te lo dije, repara, 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 que no veo nada. Uy, el tren blindado nos dio. Difícil, ¿eh? Vamos a por el caballo, a ver si con el caballo podemos matar un par de bichos. ¿Qué es esto? Voy a intentar llegar con el caballo. ¿El tanque? Sí, del tanque me alejo. Indudablemente. Bueno, otra vez. Mira, mira, qué buen gráfico el caballo, ¿eh? Me alejo un poco, pues hay un poco de curvas para que no me hagan daño. Vamos, vamos, vamos. Mira, mírame este. Uy, claro, me meto entre el tren y el tanque y me destruyen. Bueno, la idea del caballo fue mala, pero estamos perdiendo. Estamos perdiendo todo tipo de... De objetivos. Y vamos ganando por 200 puntos, pero estamos perdiendo objetivos. Vamos a ver, ¿eh? Hay un kit antivehículo cerca de tu posición. ¿Dónde, dónde, dónde? Puedo cambiar la cámara, ¿no? Hemos perdido el objetivo bravo. Vente, vente, vente. Sube. Vámonos. ¿Te quieres subir? Bueno, vámonos. Vamos por este lado. Bueno, te va a llegar a estos dos. Está mal todo, ¿verdad? A ver si pillamos uno de estos. Hemos tomado el objetivo. ¡Uh! Eh, ha sido el tanque este. No lo vi. No lo vi. Vale, gracias. ¡Uf! Vehículo destruido. Por lo menos gané unos puntos. Vamos perdiendo, ¿verdad? Vamos ganando. Vale, pues yo voy a elegir otra vez el avión. Tengo fe en el avión. Tengo fe en el avión. Vamos a subir. Vamos a subir. Voy a... Tratar de... Efe es enemigo, ¿verdad? Sí, 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 sí. ¡Oh! Segunda vez. Segunda vez. Ha sido difícil ese. Bueno, vamos otra vez desde aquí. A ver qué conseguimos. A ver si conseguimos algún vehículo con el que llegar. O el que me lleve. Aquí hay una ametralladora. Amigos, ¿cómo han destruido esto? ¡Desgraciados! Han destruido todo esto, de verdad. ¡Vergüenzada! ¿Había algo aquí para disparar? ¿O está arriba? Ven, llévame. Lévame. Bueno, seguimos ganando. No estoy ayudando mucho. Yo creo que yo soy los azules, ¿verdad? No estoy ayudando mucho, pero bueno. Hay un tanque. ¡Dushman, tanque! Lo he marcado con la Q. Gracias. ¿Qué ha pasado con el tanque? Otro tanque. tanque allí los aviones es nuestro seguimos ganando como que 150 puntos 150 puntos fácil decirlo pero se puede remontar se puede remontar si y y y y y y y y Bueno, 900 puntos ya Ey, ya no queda nada, esto está hecho Esto está hecho Ey, ¿quién me disparó? Uff, 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 uff Franco tirador Ay, bueno, bueno Yo creo que voy a tener que ser francotirador también Quedan 80 puntos Llevo solo 2 muertos Poquito, muy poquito Poquito, reanudar Este Venga, desplegar Vamos aquí Voy a intentar subir aquí Y ayudar desde aquí A ver, ¿no puedo subir? ¿Más? Sí Aquí está Cambiar distancia de ataque Ok, eso es enemigo Hey, viene un tanque Viene un tanque Rápido ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¡Moo! Bueno Estos destruyeron nuestra base Por el tanque La idea del tanque no es mala Pero voy a entrar como Como médico ¿Puede ser mejor? ¿Quién traigo como médico? Vamos a ver Vale No hay ningún vehículo por aquí Qué pena Es que es mucho lo que hay que caminar Caballito, algo Ahí, ahí estaba yo Bien, quedamos a 6 puntos para ganar 5 5 puntos para ganar 4, yo creo que ya está listo 4 Y 4 se hace rápido 3 Señor, hemos ganado He ayudado muy poco Solo llevo 2 muertos No creo que vaya a ser otro Bien Hemos ganado Como dije Y bueno Me dan puntos para Abrir una cajita más Vamos a ver si lo podemos abrir ¿Y qué nos da? Estos son los votos Vale A ver qué nos da Venga, venga, venga Dame una cajita Dame una cajita Patrulla Va Mejor asalto Ah, mira Mejor asalto Personal Clasificación A ver ¿Me das algo? Vale Un Battle Pack Vamos a abrirlo A ver qué nos da Señores Se ha abierto Y me ha dado un Un aspecto Un aspecto ¿Qué es esto? Bueno Vamos a añadirlo En el inventario ¿Qué vamos a hacer? Bueno señores Voy a dejar este gameplay Hasta aquí Espero que te haya gustado Dale like Si te ha gustado Coméntalo Si lo tienes Si quieres jugar conmigo Y compártelo Para que otras personas Puedan disfrutar Tú estás disfrutando He ganado He ganado No he ayudado Para nada Muy poco Solo maté dos Pero bueno He herido muchos Soldados Y bueno Vamos a ver qué tal Se nos da En el próximo gameplay Hasta la próxima Y chao Gente Te